En los calabozos de la dictadura Ortega Murillo, hay más de 30 presos políticos. Este domingo, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas denunció que en Nicaragua todavía se encuentran 36 presos políticos en los sistemas penitenciarios. El organismo aseveró que de 36 detenidos, 33 son hombres y 3 mujeres. También denunció que existen 8 adultos mayores. Sobre los 135 excarcelados políticos, el Mecanismo explicó que hay 18 personas que no figuraban en su lista como presos políticos, pero con estos confirman 132 de los 135 nicaragüenses excarcelados y desterrados. Cabe destacar que dentro de los prisioneros políticos aún se encuentran secuestrados los líderes políticos indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez, junto a la periodista Fabiola III.